Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y traigo un poco lo que es, digamos, las primeras reacciones de He-Man. Yo no lo he visto, voy a ver si lo veo hoy, si puedo, si tengo tiempo. Sé que son 5 capítulos, creo de media hora, una cosa así. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sale, pero no tengo tampoco mucho hype. Realmente después de haber visto un poco y he estado viendo a ver si las filtraciones realmente se han cumplido. Dicen que sí, prácticamente todas las filtraciones se han cumplido. Bueno, si nos vamos directamente, digamos, a lo que es Rotten Tomatoes, bueno, la gente no le gustó nada, 38%. Todo el mundo, al menos dentro de lo que he escuchado en línea, habla muy bien de lo que es, digamos, la animación. La animación, eso queda por fuera, aparentemente está todo muy bien. La música, hay gente que le gustó, que le pareció muy buena. Hay gente que le pareció realmente algo malo, genérico en realidad, no malo per se, sino como que era genérico y que no les hacía acordar a la serie original. Cuando lo vea, se los diré. Pero esas son las dos posturas. Si ustedes lo vieron, comenten todas esas cosas a ver qué les pareció en realidad. Ahora bien, luego de todo esto, dice, a ver si es Matt McGloin, sí, es Matt McGloin. Yo ya he traído un par de artículos de él, digo, demostrado ser un fanático de He-Man. Y bueno, por eso me pareció interesante poder traerles un poco la visión de un fanático. Dice que acaba de terminar de ver la serie en Netflix y soy de la opinión de que si Kevin Smith mintió a los fanáticos sobre He-Man y el programa, como tuiteé después de ver Disney, Star Wars y The Last Jedi nuevamente, donde los personajes masculinos están hechos para verse mal. Ya que se trata de empoderamiento femenino, despensa de esos personajes masculinos, salvo un personaje masculino que era la raza de carácter intercambiado. Kevin Smith dijo que el programa tiene que ver con He-Man y que se comercializó y promocionó de esa manera. Pero yo preguntaría dónde estaba He-Man, apareció en el primer episodio y no hizo mucho. Y luego fue relegado a escenas de flashback básicamente innecesarias en los siguientes tres episodios y ni siquiera apareció en el episodio final. Pastor of the Universe Revelation tiene que ver con Tila. Y se insinuó que Tila era lesbiana, lo que demuestra que los rumores son correctos. Si Kevin Smith le debe esa clonficio, una gran disculpa. El problema no es que se entre en Tila, el problema es que era He-Man y los amos del universo. Y He-Man debe ser el centro. O sea, hay gente que dice, y creo que tiene razón, He-Man era el programa para chicos y Shira era el programa para chicas. Ya tuviste tú Shira, donde hiciste un programa dirigido a las chicas. Entonces, ¿por qué He-Man no puede estar dirigido a los chicos centrándose en He-Man? Porque todo tiene que ser políticamente correcto. Y ese es el problema, y eso es lo que le temo a esta serie. Si vos dejas de lado He-Man, ya no es He-Man. Y los amos del universo. Y llamalo Masters of the Universe. Pero al menos si te vas a centrar en Tila, pone Tila y los amos del universo. Nada más. Era todo lo que tenían que hacer. Entonces, ese clickbait, si llegó a comprobar de que... Y lo voy a comprobar, ya veo, porque es lo que estoy escuchando en línea. De que es todo Tila y los amos del universo, por Dios. Por Dios. Igual el concepto, por lo que pude ver, es tomado de Revelation número 1. Va, es lo que leí en Revelation número 1, el de la espada. Y por qué este... Y el tema de la fractura, ¿no? Eso se explica ahí en ese cómic. Que es, digamos, un cómic explicativo de cómo Grayskull forja la espada del poder. Pregunto, ¿por qué mentir? Porque las mentiras es simplemente no decir que es una historia de Tila. De hecho, podría haber sido bueno, ya que la animación y la música eran bastante épicas. Y también pensé que la historia era bastante decente. Pero tuvieron que agregar toda la propaganda anti-masculina y las bromas anti-Himán. Porque simplemente es innecesario. Eso es cierto. Me pasó lo mismo igual con Black Widow. Por ejemplo, cuando le decían a Natalia por qué hacía esas poses Florence Pugh. Y yo pensaba, ¿por qué estás queriendo deconstruir el género de superhéroes en una película de superhéroes? Yo qué sé, para Deadpool te la banco, pero para Black Widow no. Como que está fuera de lugar. Además, una palabra dirigida a Ted Biaseli. Debería avergonzarse de sí mismo, señor. Eres un gran fanático de He-Man con una colección de figuras de acción gigantesca. Pero agotaste a todos los niños que vieron el programa original o jugaron con las figuras de acción. Tenía una carta impresa en la revista He-Man cuando tenía 9 años que decía, querido He-Man. Me gusta cuando dices por el poder de Grayskull. Tengo el poder. Ese poder para promover la agenda políticamente correcta. Debería darte vergüenza. Si algún ejecutivo de Mattel lee esto, ¿de verdad crees que emicio de 9 años a quien está dirigida esta serie va a comprar alguna de tus nuevas figuras de acción? Adivina otra vez. Obviamente Mattel no es consciente de cómo la mercancía de Star Wars se hundió por completo después del lanzamiento de la serie. Consíguelo ahora. Además, un consejo. No estropee el final del programa lanzando las figuras de acción temprano. Un poco de sentido común. Es cierto porque Esqueletor, el dios este Esqueletor, con esa H, ya te dice... Digo, yo no lo he visto, pero quiero suponer que en algún momento Esqueletor va a agarrar la espada del poder. Porque tiene la H. No es útil para nada. Dios, ya me imagino Esqueletor es vencido por ti, la He-Man. Dios sabrá qué mierda estará haciendo. Ah, He-Man se transforma en Iván al final de la serie. Ay, Dios. Bueno, no sé. Ustedes comenten bien qué les pareció. A ver si me contagian el hype o por el contrario, me convence que lo voy a pasar muy mal. Está bien despotricar, pero no soy el único al que no le gustó Master of the Universe. Revelations, ya que los fanáticos expresan sus opiniones a través de Rotten Tomatoes, el score de la audiencia. Donde tiene un, según cuando se escribió este artículo, un 58 y fíjense que ahora tiene un 38. O sea, 20% menos. Miran las reacciones a continuación y bueno, y la gente acá se deschavó a piachere. Dice, como muchos usuarios, ya han dicho la animación y la dirección de arte son buenas, pero su historia y escritura son horribles. Entonces la música es genérica y no te recuerda exactamente nada del antiguo programa Master of the Universe. Acá he visto doble. Hay gente que le gustó mucho y hay gente que no le gustó. Dice que tenía potencial de ser algo grandioso, pero lamentablemente fue desperdiciado por escritores mediocres. Buenas animaciones, mala escritura y muy malos giros. Los carteles y trailers son engañosos, no se trata de He-Man y estoy de acuerdo con eso, pero odio la publicidad falsa y realmente odio a los mentirosos. Si mientes, Kevin Smith, qué vergüenza. También conocido como The Tila Show con He-Man como pensamiento posterior. El primer episodio tan genial, lamentablemente esta vez solo fue bueno. Este es un espectáculo terrible, He-Man no se molesta en aparecer en la mayor parte. Aparte de eso, el guión es cursi, francamente malo. El primer tráiler fue increíble, el segundo tráiler fue extraño, el espectáculo es muy malo, la animación es decente, la historia está hecha por camareras de Starbucks de California. Realmente es difícil de revisar. Por un lado, me gustó la animación y la mayor parte de la actuación de vos también. Fue bueno ver a estos personajes revividos, pero dejar de lado al héroe principal, He-Man, y su prematura muerte en el episodio final fue un golpe de genialidad. Suponiendo que regresa, por supuesto, a un movimiento terrible que dividirá a la base de fans. No me gustó el hecho de que He-Man es principalmente el príncipe débil la mayor parte del tiempo que está en pantalla. Creo que fue un gran error hacer retroceder el personaje principal de esa manera solo para impulsar a otros personajes hacia adelante para que parezcan más fuertes. Pero oye, es una caricatura para niños y es lo que es. Decir que creo que Mark Hamill como Skeletor fue el peor error, sonaba como el Joker, me siguió sacando el programa cuando él también estaba en pantalla, que no era mucho. Entonces en general está bien, la versión moderna de Master of the Universe va a dividir a los fans, ya lo ha hecho, pero podría haber sido mucho peor. Sin embargo, la animación fue aprobada, 5 de 10 le dan. Y bueno, y es más o menos lo que estamos viendo en realidad, ¿no? Bueno, He-Man, yo qué sé, qué te puedo decir, qué te puedo decir, He-Man. Hoy te voy a ver y... Bueno, hoy voy a tratar de verlo y no sé, saldré escamado o no. Ustedes pónganme en la caja de comentarios a ver qué les parece, ¿no? O sea, qué les pareció si la vieron o qué esperan si no la vieron. Y si la han visto, si comparten esto o no. Yo en realidad traigo esto porque es lo que hay. A mí realmente el tema de spoiler no me molesta. Más cuando estoy viendo una serie, estoy viendo lo que es la estructura y demás, y a ver si me convence. O si hay algo que no me gusta, si tiene alguna fundamentación. O del punto de vista de escritura, es lógico lo que te plantean. Entonces, para mí, el spoiler es... Me puede dar más ganas de ver una película. Así que... O una serie en este caso. Así que, bueno, dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.